Sipul Records Ando con los tres más duros Padre, Hijo y Espíritu Santo Pueden comentar por ahí lo que digan Por el de arriba Que quieren ver la espalda Got it? One, two, three, let's go Dicen que estoy loco Dicen que estoy loco Porque ya no vivo la vida bien fancy Dicen que estoy loco I know that I'm crazy Y así seguiré viviendo mi vida hasta que Cristo venga por mí Muchos me preguntan, Josian, ¿cómo va contigo? Ya no te vemos en la calle, vendiendo más perico Ya no llamas, te olvidaste del corrillo Es que lo malo dejé cuando mi vida se teja Cristo Si me ven en la calle Porque estoy juzgando pa' Cristo Repartiendo tratados Llorando por los perdidos No hace falta dinero Tengo lleno de los dos bolsillos Porque el de arriba Y así lo repito Si tú quieres estar conmigo Let's go Dicen que estoy loco Dicen que estoy crazy Dicen que estoy loco Porque ya no vivo la vida bien fancy Dicen que estoy loco I know that I'm crazy Y así seguiré viviendo mi vida hasta que Cristo venga por mí Dicen que estoy loco Dicen que estoy crazy Dicen que estoy loco Porque ya no vivo la vida bien fancy Dicen que estoy loco Dicen que estoy loco Y así seguiré viviendo mi vida hasta que Cristo venga por mí Cuando chiquito used to play muchos checkers Y en la prisión aprendí a jugar chess Desde pequeño Dios coijo mi camino Y todo mi juego el diablo ahora derroté No me venga por Guasa ya conozco mi destino Ahora te hago mi cruz porque mi victoria está en él Dicen que estoy loco y es ahora yo lo se Dicen que estoy loco, dicen que estoy crazy Dicen que estoy loco porque ya no vivo la vida being fancy Dicen que estoy loco, I know that I'm crazy Y así seguiré viviendo mi vida hasta que Cristo venga por mí Dicen que estoy loco, dicen que estoy crazy Dicen que estoy loco porque ya no vivo la vida being fancy Dicen que estoy loco, I know that I'm crazy Y así seguiré viviendo mi vida hasta que Cristo venga por mí Que me digan loco, soy Hernán O sea, los discípulos en un tiempo Me dijeron loco y borrachones Porque el Espíritu Santo cayó sobre ellos Y el Espíritu Santo está sobre mí La gloria es para Dios O sea, los discípulos en un tiempo